Tengo una debilidad Tengo una debilidad, no sé qué pasará, ya no me doy el gusto Pero qué calamidad, vergüenza ya me da, las cosas que me pasan Ay, yo no sé qué voy a hacer, o me curo de ese mal, o me voy a enloquecer Tengo, 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 te tengo una debilidad, tú lo sabes muy bien, estás muy enterado Tengo una debilidad, no lo puedo ocultar, lo llevo en mi mirada Y esta gran debilidad, será lo que será, por mucho o por nada Tengo una debilidad, o me curo de ese mal, o me voy a enloquecer Ay, tengo una debilidad ¿Debilidad? Tengo una debilidad Tengo una debilidad, ay, qué calamidad, mi vida es un disgusto Tengo una debilidad, no sé qué pasará, ya no me doy el gusto Pero qué calamidad, vergüenza ya me da, las cosas que me pasan Ay, yo no sé qué voy a hacer, o me curo de ese mal, o me voy a enloquecer Tengo, 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 te tengo una debilidad, tú lo sabes muy bien, estás muy enterado Tengo una debilidad, no lo puedo ocultar, lo llevo en mi mirada Y esta gran debilidad, será lo que será, por mucho o por nada Tengo una debilidad, o me curo de ese mal, o me voy a enloquecer Ay, tengo una debilidad ¿Y a eso llamas debilidad? Vaya